¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sisteria de Pico Truncado! ¡Entrada libre y gratuita en el gimnasio de la escuela número 18! ¡Nonagésimo sexto aniversario de Gobernadores! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no , no, no, no Estoy muy feliz de participar en esta fiesta, en ver a las chicas crecer, las estuve conociendo hoy recién, a ver a mi amiga Nancy entregar su corona, la verdad que tuvimos la oportunidad de viajar a muchos lugares juntas, la vi crecer un montón, hoy es toda una mujer, una hermosa reina con todas las letras, así que es feliz de estar acá. Aquí en Los Antiguos tiene un turismo muy diverso, tanto como argentino como chileno, como sabrán que está Chile Chico muy cerquita. Lo principal es la cereza, obviamente, pero tenemos el lago Buenos Aires, ha partido con Chile, tenemos también excursiones, la verdad que hay muchas cosas para hacer, tienen que ir a conocer porque es un pueblo chiquito pero la gente es muy cálida y turismo hay demasiado. La verdad que estoy muy contenta por Nancy, más que nada por el reina hermoso que hizo. Gracias a las chicas que hace muchos años no había tantas postulantes y más que nada es la experiencia hermosa que hacen, que la que salga reina no se van a olvidar nunca el lindo recuerdo que les queda y gracias. Su apellido Ibarra, su nombre Mía Morena, edad 15 años, sus medidas son 87, 80, 90, altura 1 metro 52, estudia en el colegio secundario provincial número 21 José Fog, su hobby es andar en brawler, hacer deportes, juntarse con amigos, bailar danza y disfrutar de la naturaleza. Señoras y señores, aplaudimos fuertemente a la candidata número 1, Mía Morena Ibarra, 15 años, 87, 80, 90 son sus medidas y su altura 1 metro 52. Candidata número 1, representa a Unicapap, su apellido Reyes, nombre Lucrecia Nicol, edad 17 años, sus medidas son 90, 70, 96, su altura 1 metro 60, estudia en la escuela agropecuaria provincial número 1, su hobby, jugar al fútbol y salir con amigos. Señoras y señores, aplaudimos fuertemente, postulante número 2, Lucrecia Nicol Reyes, 17 años de edad, 90, 70, 96, estudia en la escuela agropecuaria, altura 1 metro 60. Su apellido Ibañez Fernández, su nombre Abril Aldana, edad 15 años, sus medidas son 91, 76, 94, la altura 1 metro 59. Estudia en colegio secundario provincial número 21, José Font, su objetivo es cantar y tocar instrumentos. Señoras y señores, representa a InterSAT, aplaudimos a Abril Aldana Ibañez Fernández. Representa a la Asociación Motociclismo Enduro de Gobernador Gregores, su apellido García Carrasco, su nombre Jazmín Elizabeth, edad 16 años, sus medidas son 92, 72, 92, su altura 1 metro 56. Estudia en el colegio secundario provincial número 21, José Font, su hobby es cantar. Señoras y señores, aplaudimos fuertemente a la postulante número 4, Jazmín Elizabeth García Carrasco, de 16 años de edad. Representa a Poli Municipal, su apellido Uribe, su nombre Melina, edad 15 años, sus medidas son 98, 75, 95, su altura 1 metro 62, estudia en la Escuela Agropecuaria Provincial número 1, su hobby es jugar al volei y bailar folclore. Señoras y señores, postulante número 5, ella es Melina Uribe. Aplaudimos entonces, tiene 15 años de edad y sus medidas son 98, 75, 95, su altura 1 metro 62. Representa al Club Atlético Cruz del Sur, su apellido Alvear Nacer, su nombre Daniela Maribel, edad 15 años, edad 15 años, sus medidas son 82, 70, 85, su altura 1 metro 62, estudia en la Escuela Agropecuaria Provincial número 1, su hobby andar a caballo. Señoras y señores, se presenta para todos ustedes, le brindamos un fuerte aplauso, Daniela Maribel Alvear Nacer, 15 años de edad, su altura 1 metro 62 y representa al Club Atlético Cruz del Sur. Representa a Escuela Agropecuaria Provincial número 1, su apellido Eriksen, su nombre Julieta, edad 18 años, sus medidas son 90, 64, 90, su altura 1 metro 63, estudia en la Escuela Agropecuaria Provincial número 1, su hobby juntarse con amigas y jugar al básquet. Señoras y señores, es la representante de la Escuela Agropecuaria número 1, Julieta Eriksen, de 18 años de edad, 1 metro 63, a la cual le brindamos un fuerte aplauso. Su apellido, Fernández Barrios, su nombre Carla Anaela, edad 17 años, sus medidas son 86, 84, 92, su altura 1 metro 66, estudia en el Colegio Secundario Provincial número 21, José Font, su hobby, jugar al básquet y pasar tiempo con amigas. Señoras y señores, es la representante número 8, es la candidata número 8, perdón, representa al Festival Infantil Folclórico Patagónico Cañador León, aplaudimos a Carla Anaela Fernández Barrios. Su apellido, López Freyget, su nombre Shari, edad 16 años, sus medidas son 83, 66, 89, la altura 1 metro 67, estudia en el Colegio Secundario Provincial número 21, José Font, su hobby, leer, modelar, andar a caballo y coser. Señoras y señores, entonces, es la postulante número 9, aplaudimos y le renovamos el aplauso, a Shari López Freyget, de 16 años de edad, y representa a Arte Somos. Representa a Casa de Comidas Costa Río, su apellido, Niño, nombre Ailín Magalí, edad 17 años, sus medidas son 90, 69, 85, la altura 1 metro 80, estudia en Universidad UMPA, Tecnicatura en Minas, su hobby es hacer deporte. Señoras y señores, se presenta para todos ustedes, entonces, y aplaudimos fuertemente, a Ailín Magalí, Niño, 17 años de edad, 90, 69, 85, sus medidas, la altura 1 metro 80. Con esta juventud llena de optimismo, mandando un mensaje que es lindo participar, pero también es lindo sentirse parte, tener sentidos de pertenencia con su pueblo. Bueno, cualquiera de ellas, quien sea de ellas, la que le toque ser elegida por el jurado, el cual tendrá una ardua labor, será, seremos muy bien representados allí, en los cuatro escenarios mayores de las fiestas nacionales que tiene la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando de la fiesta nacional de la cereza en el mes de enero, en la localidad de Los Antiguos, allí con Carolina Feo vamos a estar acompañándola. Será mi simpatía, mi elegancia, segunda princesa, primera princesa, y quién será la que será coronada a través del cetro que Nancy Eliott Rivera le entregará, junto, obviamente, al señor Intendente Municipal Héctor Ariel Vidal, en el día de mañana. Nancy, si es tan amable, yo me voy a poner por acá, para que empiece a descender, si es tan amable. Entonces, Josécito, no sé si le vas a sudar, ahí está, ahora vamos a pasar a saludar, mientras nosotros aplaudimos, aplaudimos a Nancy, también aplaudimos a Caro, embajadora nacional de la cereza, muchísimas gracias. Carolina, es hermosa esta niña, realmente un fútbol centro, una muy buena elección, así, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Abril, si sos tan amable, también reina del estudiante, y una niña que ha representado, lo ha sabido representar muy, muy bien, en las fiestas nacionales, obteniendo una primera princesa, así, en la fiesta nacional de El Róvaro. Candidata número uno, entonces, aplaudimos, porque se baja a compartir con ustedes alguna fotografía, algunos saludos, Mía Morena Ibarra, fuerte el aplauso. Es el turno de dejar libre por un ratito a Lucrecia Nicole Reyes, que también representa a Única Pau, y recibe el aplauso de todos los presentes. La postulante número tres, se retira del escenario, es, representa interesante, estamos hablando de Abril, Aldana, Ibañez Fernández, a quien le brindamos un fuerte aplauso también. Que no le caiga, que no le caiga la música, que no le caiga los aplausos. García Canasco, Gasmit Elizabeth, representa a la Asociación Motociclismo Enduro de Gobernador Reyes, mañana, entonces, estará buscando el centro de Nancy Eliott Rivera. Muchas gracias. Vamos con Melina Uribe, que tiene 15 años de edad, que representa a Ola y Municipal, y que también está participando de esta postulación de Gobernador Reyes, es, candidata reina, 2018-2019. Estamos hablando de la candidata número seis, representa al Club Atlético Cruz del Sur, Daniela Maribel Alvear Nasser, tiene 15 años, aplaudimos fuertemente, porque representa a la Escuela Agropecuaria Provincial, estudia en la Escuela Provincial, en el agro número uno, en su comia es Andara Caballo. Candidata número siete, representa a la Escuela Agropecuaria, número uno, su apellido Eriksen, y su nombre es Julieta, o Julie, eh, 18 años, y su medida son 90, 64, 90, y le aplaudimos fuertemente también. Es el turno ahora de despedir, con un ratito nada más, a Carla, a Anaela Fernández Barrio, que representa al Festival Infantil Folclórico Patagónico, Gañador León. Tiene 17 años, sus venidas son 86, 84, 92. Se va evacuando el escenario con la candidata número nueve, representa a Arte Somos, ella es Yari López Freygen, su edad 16 años, sus venidas son 83, 66, 89, y su altura 1,67 metros. Liberamos entonces a la postulante número diez, representa a Casas de Comidas Costa Río, ella es Ailín Magalí Minho, tiene 17 años de edad, sus venidas 90, 69, 85. Levantamos la música y aplaudimos a Ailín. De esta manera entonces, las tres postulantes se han presentado por primera vez en este escenario. Estamos muy contentos, estamos muy felices, estamos realmente iniciando tres jornadas de trabajo muy pero muy activas. Bueno, ahí teníamos todo este video armado para que usted conociera también las candidatas, que esta noche se van a presentar también en el Festival Musical y ahí se va a elegir a Mis Gregores 2018. Ahora vamos a compartir una nota con el director de Cultura, Marcelo Sobeira, explicando sobre lo sucedido en la presentación de las candidatas y también la presentación del grupo musical ahí en el Salón Comunitario y lo que va a suceder en el día de la fecha. Tuvimos la suerte anoche de estar en el Salón Comunitario compartiendo y acompañando a las niñas que en un número de diez se animaron a postularse para suceder en el trono a Nancy, a Nancy Rivera, que, bueno, tendrá que entregar el mandato en el día de la fecha y una de las diez postulantes nos recaerá el legado de ella para que nos represente en el 2019 en las distintas fiestas a nivel nacional que son la fiesta de la cereza, la fiesta del róbalo, la del lago argentino y bueno, y esta de la estepa que ha surgido hace muy poquito. También estuvieron las chicas muy bien acompañadas por el señor Muñoz, por Lombriz, por Maruca, por todas las chicas que trabajan en el área de la biblioteca de cultura y realmente se ha formado un grupo lindo, interesante porque realmente de eso se trata, ¿no? Fundamentalmente que se hagan grupos de amigas, más de competencia. El marco, estuvieron acompañadas también por Abril Poclepo, que es reina de los estudiantes y estuvo la embajadora nacional de la cereza, Feu, la nena, Carolina creo que se llama, perdón si me equivoco, que realmente también fue un gusto muy lindo compartir con esa niña que es la embajadora nacional de la cereza. Y hoy creo que se va a sumar la reina nacional de la estepa también que se eligió en las ceras. Así que es un marco muy lindo, muy bonito, mucho colorido. Ellas son las principales atracciones de la fiesta en sí. Sí, luego de eso, enmarcado en eso, digamos, una presentación del grupo Repatrá, que bueno, hizo del deleite de todos los jóvenes, de mucho público joven y familiar también que se acercaron a compartir. Así que una linda noche, estuvimos a partir de la hora nueve, más o menos nueve y media que estuvimos en el salón hasta las tres de la mañana, lo cual nos permitió disfrutar, conocer a las chicas y en el día de hoy, hoy 22, trasladarse al gimnasio de la 18 para que con otro marco, con las pantallas y con la actuación de los artistas de nivel nacional que van a estar participando, poder coronar la nueva reina. Bien, justamente en ese marco de esta noche, ¿cómo va a ser la elección? Si va a ser como en la última vez, y bueno, ya qué actividad va a haber en el salón en la jornada de hoy. Sí, va a ser el mismo formato del año pasado, vamos a empezar un poquito más temprano, vamos a empezar a las ocho de la noche, vamos a tratar de respetar los horarios, vamos a sugerirle a la gente que la entrada, o sea, es entrada libre y gratuita, no hay ninguna excusa mañana de feriado, no hay ninguna excusa como para no ir o como para tener alguna otra cuestión. Así que el salón ya está preparado, los artistas están todos en la localidad, acaban de llegar hace un rato, ya están todos los cuatro o cinco que van a participar. Y bueno, a partir de las ocho de la noche se va a estar presentando el Valijazo, son gente que viene de La Rioja, que son los músicos, algunos músicos de Sergio Galleguillo, más o menos esa onda de música, realmente muy lindo, muy festivalero. Se va a estar presentando en segundo término el Negro Ferreira, se va a estar presentando en tercer lugar Leandro Lobato, en cuarto lugar se va a estar presentando los cumpas y luego será la elección de la reina, la coronación y terminaremos todo con el grupo de cumbia santafesino, que son los palmeras, así que ya están todos en las localidades, ya están todos acá, el sonido está armado, las pantallas están armadas, los chicos están trabajando desde ayer, en horas de la mañana, así que está todo muy lindo, va a haber un bufet atendido por la gente de la estrella del milenio, llegar y sentarse donde uno quiere, excepto las dos primeras filas, que hay unas invitaciones especiales y lo vamos a respetar, porque cuando uno invita tiene que tener por lo menos la atención de tener una silla para que se siente el invitado, de un lado digamos, y del otro lado la primera fila está toda asignada para los abuelos del hogar de ancianos, así que, bueno, y después a partir de la segunda fila se pueden sentar donde quieran, pueden llevar su mate, pueden disfrutar, pasarla bien, acompañar, y creo que estamos en presencia de una de las noches que se me hace a mí, por la cartelera que hay, más linda, en cuanto al ambiente familiar, ¿no? Se mezcla humor, se mezcla música con lo vato para las escuelas de danza, lo que hacen de Oro Ferreira con la guitarra es muy muy lindo, los chicos del valijazo también, bueno, los cumpas con su humor, y también los palmeras, que yo decía ayer, mientras lo anunciaba, o lo informaba a la gente, que vienen de cantar con la sinfónica de la provincia de Santa Fe, que es auspiciado por el gobierno de Santa Fe en el obelisco, en la calle 9 de julio en Buenos Aires, para 80.000 personas, o sea, es el grupo por tradición que está quedando, digamos, que ha surgido en este momento, es el número uno de la movida tropical para toda la familia, y vamos a tener el gusto de tenerlos en el escenario en Gobernador Gregores, o sea, creo que es una linda alternativa para sentirnos un poquito más unidos como comunidad. Bien, Marcelo, te agradecemos la información, sabemos que son horas donde andás bastante ocupado, y seguramente ya enlazando lo que fue la jornada de ayer con la de hoy, en lo que hace al trabajo para una nueva jornada de festejo de Gobernador Gregores, así que en otro momentito, seguramente cuando vos puedas, te vamos a molestar otra vez. Bueno, gracias Luis, a ustedes también por cubrir todo, sé del trabajo que hacen, porque las actividades son variadas, son distintos horarios, distintos lugares, al aire libre, bajo techo, ustedes están cubriendo todo, está buenísimo para el archivo, y bueno, solamente invitar a la gente, invitar, lo único que le pedimos por ahí es, el que quiera disfrutar todo el espectáculo, que vaya temprano, y el que elija al artista que quiera, y vaya a ver al que quiera, ¿no? Pero yo creo que es una linda posibilidad para estar todos juntos, y bueno, en el día de mañana será para los chicos, con Rubén Patagonia, a partir de las 8 de la noche, pero bueno, eso lo vamos a hablar después, así que, la alternativa es hoy, elección de reina, y los palmeras, y festival musical en el gimnasio de la 18, entrada libre y gratuita, obviamente, auspicia a la municipalidad, Gregores, y algunas instituciones intermedias que se han sumado. Bueno, cambiando el ángulo de la información, pero siempre, este, resaltando el aniversario de Gregores, ¿por qué? Porque va a estar presente en la localidad, y prácticamente es un regalo, para los vecinos de Gregores, la presencia de un campeón del mundo, en cuanto a la actividad del boxeo, estamos hablando de Lucas Matisse, este, en conjunto con minería, con la gente de la minería, este, viene a nuestra localidad a presentarse, y también, a dar una charla motivacional, en horas de la mañana, y también en horas de la tarde, con entrada libre y gratuita, para todo el vecino de Gobernador Gregores, y aquel que se quiera acercar, en el gimnasio de Nexo, del complejo Evita 92. La nota con Juan Chaurá, que él es referente, de Ahoma, y también con Cristian Figueroa, que él es el responsable, del área de boxeo municipal. Bueno, esto nace a raíz del secretario general, este, de traer una visita de un ídolo del boxeo, para, este, regalarle a los vecinos de Gregores, en su homenaje, al aniversario. Este, bueno, justamente, soy parte de la comisión que conformamos con Cristian, y, y a nosotros nos pone muy contentos también, que un ídolo de boxeo nos visite, que, este, nos dé una charla como, cómo llegó al deporte, al boxeo puntualmente, cómo se logró los títulos, este, una charla motivacional, como dice la folletería, y, parte del recorrido consiste en llegar a Gregores directamente a Mina, o sea, va a venir por Piedra Buena a Mina, tipo 11, 12, el mediodía, una charla allá con los mineros, también, teniendo en cuenta que tenemos el boxeador minero, que, que también nos representa bien, nos representa muy bien dentro de la localidad, y fuera de la localidad, ¿no? Y tipo 18, 30, bajar a Gregores, o ya estar en Gregores, con él para, este, dar la misma charla, que lleva casi 40 minutos, una hora, este, en el anexo del Levita 92. Bien, Cristian, bueno, vos como boxeador, ex boxeador, y también, en estos últimos tiempos, preparando a los chicos, supongo que será muy importante tener la presencia, no solamente la presencia de un campeón, sino, como dice Juan, la posibilidad de poder conversar con él, y que le cuente sus vivencias, ¿no? Sí, es una figura internacional, ¿no? Está compitiendo en alto nivel, en Las Vegas, ahora va a competir con Pacquiao, así que, y motiva mucho, tener cerca a alguna persona así, uno puede consultar, los trabajos que hay que hacer, para llegar a donde está, muchas cosas, sirve, sirve para todo, ¿no? Juan, esto va a ser abierto, toda la comunidad, este tipo de charlas. Sí, abierto a toda la comunidad, el vecino que por ahí, está cerca de alguna chacra, puede acercarse, el turista que viene viajando, y escucha por los medios radiales, esta posibilidad de, de encontrarse con Matices, aquí en el gimnasio, puede pasar y disfrutar de una foto, de un autógrafo, abierto y gratis para todos, así que, lo esperamos el viernes a las 18.30 horas, agradeciendo también el auspicio de la empresa, que nos dio una mano importante, ¿no? A Minera Trayton, Pan American, obviamente a nuestro secretario general, de Ahoma Santa Cruz, a Javier Castro, y al aporte de la Mutual, que también nos nuclea dentro de la actividad minera. Bien, esta charla, no es solamente, digamos, útil para quien practica el boxeo, entiendo que para cualquier deportista, es motivacional. Sí, una charla justamente, enfocada más al deporte, cómo cuidar, si hay alguna dieta, que seguro, seguramente va a hablar, y la conducta, ¿no?, que tiene que tener cualquier deportista, ante cualquier disciplina que elija, ¿no? Así que, bueno, nosotros igual, por ahí, hoy, este, al no hacer deportes, ya una vez siendo grande, también nos afecta por ahí la salud un poco, así que yo calculo que a todos nos va a servir, porque de alguna forma hay que hacer una actividad, para, este, mantenerse un poco más abierto, normalmente más libre, y bueno, este, la idea es, supongo yo que, este, llegar a la gente, jóvenes, hombres, mujeres, a las familias en su conjunto, en realidad. Entiendo que esta gira que hace Matice, está relacionada a todos los puntos, donde AOMA tiene presencia. No, por ahora viene a Gregores, solamente por el, por los festejos de Gregores, este, obviamente a la mina, como dije, y después no tengo su agenda, pero, este, el viernes lo podríamos consultar, se lo podríamos consultar personalmente a él, o a la comisión que lo está trayendo, pero, hoy por hoy tengo entendido que viene, solamente por los eventos de Gregores. Cristian, y lo que hace la actividad local, y con los chicos que ya están participando hace tiempo, ya en los últimos tiempos, bueno, han organizado usted una movida linda, en lo que fue en el gimnasio nuevo, ¿hay posibilidad de que se siga con, con este tipo de festivales? Sí, bueno, vamos a aprovechar el, la conferencia de Lucas Matisse, tal vez puede llegar a haber alguna, una novedad nueva para el pueblo, que, no sé si se podrá decir, tal vez, se puede llegar a anunciar algún RIM, ya compra el material, y, lo que es mano de obra, lo sea gestionado, en la comisión nueva, y, tal vez lo podamos tener, y lo que es un evento boxístico, estamos esperando confirmar la fecha, no sé si será el 14 de abril, o el 21 de abril, depende de cuando tengamos disponible el albergue, para salir a competir, para competir acá, para hacer un evento acá, con, bueno, ya Fabricio Gallardo, Leandro Guerrero, Damián Canteros, y el debut de Dylan Reynoso, un chico que estamos preparando para los Evita, y, bueno, no sé si llegan a poner las pilas, algún otro boxeador que tenemos acá en el pueblo, también pueden llegar a competir. Bien, esto es fundamental, si se llega a dar, Juan, el tema del RIM, ustedes como comisión, eso, bueno, abarata mucho lo que es la realización, de cada uno de los festivales acá. Sí, sí, abarata mucho, también, bueno, ayudamos un poco a la municipalidad, porque cada vez que tenemos que salir a buscar un RIM, tenemos que hablar con la gente del área de transporte, para que pongan a disposición un camión, vaya a San Julián, lo traiga, lo sea, así que, el hecho de tener un RIM en Gregores, y puntualmente en la escuelita de boxeo, ayuda a todos, no solamente a la escuelita, sino que, como te digo, a la gente que por ahí molestamos, para que nos hagan estos favores, ¿no? Y, también, bueno, dejame agradecer, como justo estoy hablando de la municipalidad, esto también, este evento, sabemos que se va a hacer, en el anexo del Evita 92, también son aportes de la municipalidad, los permisos que te da la gente de deporte, el intendente, bueno, gracias a Vidal también, a Vidal por las gestiones, porque él está al tanto de todo esto, todos sabemos que es un evento para que el pueblo lo pueda disfrutar, y aquellos que tengan la oportunidad de acercarse, sacarle fotos, llevarse algo autorrafiado por él, lo va a disfrutar y lo va a guardar en recuerdo, ¿no? y justamente a nosotros se nos ocurrió una idea, bueno, actualmente a Cristian, así que se lo vamos a pedir cuando nos llegue, yo igual ya se lo estoy pidiendo por WhatsApp, o por los medios, pero lo voy a dejar que lo anuncie él, porque el creador de la idea, o sea, la idea fue de él. Bien, Cristian, ¿cuál es la idea? Bueno, la escuela de boxeo, desde que estoy a cargo yo, no tiene un padrino boxístico, y es algo normal que, generalmente en cualquier, la escuela de boxeo de San Julián, o la de Caleta, tienen su padrino boxístico, así que bueno, cuando lo encontremos acá, le vamos a consultar si se anima, y si está disponible. Una buena idea, bueno. Yo calculo que no se va a negar, obviamente, bueno, la mejor foto será colgada ahí en el gimnasio, autografiada por él, y buscaremos un presente, para que también se lleve un recuerdo de la escuela, y de todo el gobernador Gregorio. Bien, Juan, muchas gracias por la nota. No, gracias a usted, bueno, un saludo a todos los vecinos de Gregorio, por un nuevo aniversario, y lo esperamos el viernes a las 18.30, en el anexo del Levita 92. Bien, Cristian, gracias a vos también. No, gracias a usted, y bueno, lo esperamos el viernes, como dice Juan, y esperando grandes anuncios, para lo que es el boxeo de la localidad. Nuevamente las bicis se reencuentran con la tierra. Nuevamente las bicis comienzan a rodar en la tierra. La carrera del lago. Viernes 30 de marzo, 70 kilómetros de ruta vecinal, uniendo Lago Cardiel, Gobernador Gregorio. Reencuentro con la tierra en la carrera del lago. Categorías, damas A, damas B, promocionales, máster A, B, C, D y elite. Largada desde la vista panorámica del lago Cardiel, a las 14 horas. Organiza la Secretaría de Deportes, Turismo y Natatorio. Auspicia la municipalidad de Gobernador Gregorix. Reencuentro con la tierra en la carrera del lago. La belleza natural del lago Cardiel nuevamente nos espera. 22ª fiesta del Salmón. 2ª fiesta provincial en Gobernador Gregorix. Campeonatos Miguel Bozo, 30 y 31 de marzo, Copa Eduardo Sandoval, a la primera pieza capturada. Nuevamente, el espejo de agua del lago Cardiel nos espera. Este 30 y 31 de marzo, 22ª fiesta del Salmón, 2ª fiesta provincial. Invita a la Secretaría de Deportes, Turismo y Natatorio. Auspicia la municipalidad de Gobernador Gregorix. La Secretaría de Deportes, familia de la Secretaría de Deportes, com flores y Natatorio. La Empez, la住ción de courtier, soleado por nuestra localidad de Gobernador de Górez, temperatura actual de 14 grados, hay un viento de 49 kilómetros en la hora una máxima prevista para el día de la fecha de 15 grados y una mínima de 7 grados para el día de la fecha en este 22 jueves 22 de marzo del año 2018 nos empezamos a despedir y vamos a despedirnos en este caso ¿le parece con algo de re para atrás? o re para atrás que es la banda que se presentó en el salón comunitario en la presentación de las candidatas así que con esto nos despedimos y nos reencontramos pronto a través de la pantalla de Canal 7, recuerde festival musical en el día de la fecha a partir de las 20 horas en el gimnasio de la escuela número 18 que es el primer día de la tarde que es el primer día de la fecha y que es el primer día de la fecha No puedo, no puedo, ya voy a pensarte ahí encima No tengo ni para llamarte, dejando su voz, su cara, su brisa Que venga, que venga, que tengo Yo no estoy pensando en ti, de mi mente no te puedo decir Que es lo que no voy a resistir Yo no estoy pensando en ti, de mi mente no te puedo decir Que es lo que no voy a resistir Me bajo la cabeza y no me pica Lo puedo soportar esperando que me llamen Y todos mis amigos me dicen salar No puedo, no puedo, ya voy a pensar ahí encima No tengo ni para llamarla, dejando su voz, su cara, su brisa Que venga, que venga Yo no estoy pensando en ti, de mi mente no te puedo decir Que es lo que no voy a resistir ¡No, yo no estoy pensando en ti, de mi mente no te pasa nada ya ngo aqui no te puedo decir Hola a mí, ¿quién es ese hombre? Juan Manuel Gregores fue gobernador del territorio de Santa Cruz desde 1932 hasta 1935. Impulsó grandes avances durante su gestión principalmente en comunicaciones. ¡Feliz Puntas Gregores! 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 ¡Feliz Puntas Gregores!